Exactamente allá, Géminis, Mercurio en Leo, se encuentran bien, allá alguien brinca por allá y entonces supuestamente Mercurio tiene la oportunidad, aunque está retrogrado, ojo, tiene el problema de la comunicación, cuidado con los proyectos, puede caerse algo en lo cual ya tenían asegurado y entonces las negociaciones, los viajes, acuerdos, paquetes, desarrollos espirituales y la energía que se dé a los demás se está bloqueando hasta el 14 de agosto. Y por cierto hoy también a las 23.38 de la primera luna nueva, por lo menos de cáncer, en donde Géminis y cáncer van a estar bien alineados y es bueno planear un retiro, pedir un aumento, estar en contacto con la divinidad, porque hemos olvidado aquí como un compañero que yo tengo que siempre lee cuestiones bíblicas, hay que hacer eso, lecturas espirituales para estar en resonancia con el plano divino. Nunca vamos a estar bien cuando nosotros nos alejemos de la fuente y estemos viviendo un plano material que a nada conlleva por lo menos en ese aspecto. Calita, vamos a contar.